Eli, la cantante que les prometí. Hola, Manu. El baterista, qué chiquito que sos. Vos también. Sí. ¿Cómo voy a vender así mi primera guitarra? Manu, ¿por qué no le decís para que toquen la banda? No, ya fue esa etapa en mi vida. Dos días mueren sin tu amor. Creo que no me reconozco. Esta es la plata para los estudios de ustedes. Me quiero dedicar a la música. Vos tenés muchas condiciones, Manu. La música no es trabajo. César. Vos entendés, Manuel. Aparte de la música hay que estudiar algo porque con la música nunca se sabe. Voy a terminar siendo un ingeniero con un cuaderno lleno de canciones. A mí me regusta lo que haces. Buenas noches. Es la primera vez que toco en una banda donde vine a hacer a dos de mis compañeros y no hablo musicalmente. Gracias a mis hijos. Yo voy a necesitar que me banquen un par de días, ¿viste con la plata? ¿Me podés decir qué carajo hiciste con la plata que me sacaste? ¿Por qué papá toca con nosotros en la banda? A mí me parece cualquiera. Todo bien, pero esto no es lo que me propusieron ustedes. Bájate. No sé para qué hago esto. Confía en vos, Manu. Muy bien, y ahí estamos viendo estas imágenes de lo que va a estar pasando en el estreno el próximo jueves 24 de agosto de esta película, temas propios. Y para hablar de ellos es que vamos a recibir a su director, Guillermo Rocamora, también a Diego Cremonesi y Vicente Luan, estos actores. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias, estábamos todos mirando allí el tráiler y estábamos todos como embelezados de lo que va a estar sucediendo. Primero, Guillermo, gracias por acompañarnos todos. Por favor, una alegría estar acá. Porque están a días del estreno. Sí, estamos haciendo ronda de prensa muy contentos, compartiendo con ellos que vinieron de Argentina, Vicente es de Uruguay, pero vino Franco, vino Ángela también, que es parte del elenco y estábamos recopados dando la vuelta de compartir la peli. Porque además están pasando cosas re lindas con la peli antes del estreno, de hecho estábamos hablando que va a estar representando a Uruguay en los premios Oscar. Así es. Así que está como con todo el power, viene con todo. Para mí es un mimo grande para la película, porque sobre todo porque es el reconocimiento de la gente del medio, de los colegas y las colegas que hacen cine aquí en Uruguay y que hayan elegido la película como representantes, es un orgullo. Sin duda alguna. Una película que decíamos el estreno en todas las salas es el próximo jueves 24. El jueves. ¿La va a premiar mañana o ya? Mañana. Vamos a estar ahí, ya me invitaron, yo quiero ir a ver. Más joven, talentoso, 15 años tiene. Tremendo, tremendo. ¿Cómo fue? Primero te pregunto a vos, ¿cómo fue trabajar con él? ¿15 años uruguayo? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo porque... Tenía 13 en ese momento, ¿no? Tenía 13 años. 14, Dios mío. No, primero Vicente es un chico muy talentoso, alguien que ya tenía un interés por el cine previamente, estudia cine, había firmado sus cortos, entonces fue un pibe con mucha inquietud, con ganas de aprender y ganas de estar ahí, así que fue muy placentero. Y siempre tienen como... Me parece que le da esa espontaneidad y esa cosa genuina que a veces con el tiempo uno va perdiendo y eso está buenísimo. Y contagia, ¿no? Claro que sí. Porque es lo que tienen los ciclines. Bueno, nos decías que de hecho tenés una gran experiencia en esto del cine que te gusta, pero bueno, ahora te vamos a poder ver aquí en esta película. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo viviste? Porque empezaste ya hace un tiempo. Sí, sí. Bueno, la verdad, tremenda experiencia para ser la primera y si bien tenía cortos, es mi primera experiencia en un largometraje actuando y tremendo debut. Claro. Mirá, y además va a participar la peli de los Oscars. Mirá que... Tuvos que aprender a tocar la batería en dos meses. Sí. Porque, Guillermo, contemos un poquito, sin espolear nada, obviamente, pero ¿de qué trata? Porque también va en el camino de poder ser una convida que va en camino de cómo afrontar el ser adulto, ¿no? Total. Sí, sí. La película cuenta la historia de esta familia en un momento especial y los padres acaban de separar. Manuel, que es uno de los protagonistas, junto con el personaje que hace Diego César, está como en una búsqueda de entender a qué se quiere dedicar, de qué estudiar, de qué hacer, en medio de esta crisis familiar. Diego y su personaje están en una búsqueda de qué hacer también después de esta separación. Búsquedas en momentos diferentes de la vida de cada uno, ¿no? Exactamente. Y el encuentro y el desencuentro generacional, que la música nos conecta. Eso, la música tiene a lo que... Claro, porque en ese momento, en Manuel, en esa crisis, en ese estallido familiar, Manuel y el personaje de Agustín invitan a César a ser parte de la banda. Una banda. Están armando una banda de música, porque César tiene una banda en su juventud y la música ha sido parte de la familia. Y bueno, un poco la película cuenta eso. Va por ahí. Esa búsqueda. Pero que sin duda alguna debe traer un montón de temas super actuales. Esa búsqueda de la cual hacías diferencia tanto en la adolescencia, a ver a dónde quiero ir, como uno en una etapa más adulta, a ver a dónde llego y a dónde voy también. Sí, me parece que la peli nos interpela desde varios lugares, ¿no? A los jóvenes como jóvenes que están en esa búsqueda, en ese ida y vuelta con sus padres, en esa búsqueda también del apoyo, el apoyo incondicional. Y a la vez, a los que somos padres, el lugar en el que nos encontramos en relación a esas situaciones, ¿viste? Y también a nuestra vida y al deseo de seguir haciendo cosas y cosas nuevas. Creo que en ese sentido la película está buena porque invita a pensar, invita a reflexionar más allá de poder disfrutarla, ¿no? De poder disfrutar la ficción. No, porque además estamos viendo unas imágenes, una fotografía divina, que nos va a llevar sin duda a disfrutarla. Pero no me quiero despedir sin antes porque me quedó algo pendiente. ¿Tuviste que aprender a tocar la batería? Tuve que aprender a tocar la batería. ¿En cuánto aprendiste? Un mes con él. Ah, bueno. Sí, fui a clases con Juan Macayota. ¿Y ahora te gusta? ¿Querés seguir tomando la batería o fue solo para la película? No, fue para la película. Si bien me gusta... Los vecinos y tu familia van a estar agradecidos. Digo, la verdad, tengo un hermano que toca la batería. Me enloqueció toda la adolescencia, por favor. Si bien me gusta, o sea, todo que me gusta, me interesa más la actuación. Claro, va por otro lado, la carrera artística. Chiquirines, gracias por acompañarnos. No, por favor. Un éxito ya lo es, que el público los va a elegir, se sabe. Que mañana disfruten en la BAM Premier y que el 24 de agosto toda la gente vaya a apoyar al cine nacional, entonces, en todas las salas porque es la posibilidad de que puedan seguir estando más tiempo en cartel, ¿verdad? Total, sí, que sigan las redes de la peli también porque van a haber un montón de sorpresas de videoclips de temas que hay en la película y cosas que van a estar muy divertidas para seguir. Un gran elenco. En arroba temas propios pueden encontrar. Arroba temas propios. Sí, sí, sí. Todas las dudas que tengan y quieran saber, arroba temas propios, pero a partir del jueves 24 en todas las salas, apoyar al cine. Mirá que nos va a estar representando en los Oscars. Yo les digo así, nada más. Gracias por acompañarnos y felicitaciones, de verdad. No la vimos, pero lo que ya nos adelantaron promete un montón. Así que estamos todos ahí apoyándolos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias.